Si Barcelona gana, ahí tiene oportunidades. Emelé tiene que ganar, ojo, pero el favorito es Barcelona hasta el momento. Todas las apuestas de Barcelona es el favorito. Ahora, en el fútbol ecuatoriano se dan esos goles que Bielsa se deshacertan. En el partido de 30 puntos llegaría a Barcelona. Claro, Barcelona ganando, mira dónde se pone. Mira, el equipo... Igual a Emelé. Independiente, espero un resbalón de ambos. Ahora, en el fútbol ecuatoriano, señores, los muertos cargan arena. Barcelona estaba para ser campeón ante Liga. Todo el mundo decía. Nosotros transmitíamos en gama en ese entonces con todo el champán rosado y todo para celebrar en Casa Blanca. Y tuvimos que venir de urgencia a las 4 de la tarde, el partido era a las 6, para que Emelé, porque Emelé le ganó a Lauca, a coronarlo a Emelé acá, tres horas después, papá. Tres horas después. En el fútbol ecuatoriano se dan cosas insólitas. El fútbol ecuatoriano es macondo. Hay un surrealismo mágico terrible. Así que cuidado. Para ti, Roberto, ¿cómo debería plantear rescalvo este partido? Rescalvo tiene que hacer doble línea de 4. Sí, Rescalvo. Profe, hace usted línea de 5, que no tiene con qué tampoco. Línea de 5, carrileros de 80 metros ida y vuelta. Y eso con gracias no se lo ha podido conseguir. Va Carabalí como lateral. Va Carabalí a hacer una línea de 4. Van Goura lo han estado probando para que vaya al partido. Así es, así es. Atenti, arriba el doble 9, Alejandro con Barceló y Sebastián va a dirigir la función y Dixon también. Por el otro costado, Angelito Gracia, Sosa, Leguizamón y Sierra Carabalí. Carabalí, conversé de mañana con Carabalí. Está, dice, yo estoy para 100 puntos, dice. Entonces el hombre está entusiasmado. Y del otro lado, creo que Garcés no va. No sé, los que me dijeron, tal vez vaya o no vaya, pero va a Hoyos. El seguro va a Hoyos. Está golpeado Hoyos. Abogado, pero de extremo izquierdo en MLE, ¿quién iría? De extremo izquierdo. Angelito Gracia. Y el volante, digamos. Dígame el nombre. Puede ser Caicedo. Bueno, ahí está la duda. Jeff, Jeff. Realmente la duda.